Candidato a la gobernatura de Nuevo León, ¿qué opinión le merece usted que compartió ahí con él? Lo conozco bien, es una persona muy trabajadora, muy comprometida, que tiene una verdadera buena intención de hacer las cosas bien. Le deseo que lo tengamos como gobernador de Nuevo León y creo que su juventud lo va a llevar a sacar adelante este compromiso que se está echando encima. ¿Ve posibilidad de que gane la gobernatura en el 2021? Es una persona muy comprometida, muy carismática y que la gente se siente identificada con el deseo que él tiene de hacer las cosas bien. Ha demostrado con creces que ha hecho bien las cosas. Entonces, pues no es alguien que va a leer si la hace bien, sino que ya ha demostrado que ha hecho bien las cosas. Le deseo el mayor de los beneficios.